La primera mesa de debate, la cual expondrá sobre matrimonios de personas del mismo sexo. La primera mesa de debate, la cual expondrá el doctor Horacio Cuervo, un juez de la provincia de Mendoza en el primero y decimoquinto juzgado civil por las acciones de amparo que los señores jueces naturales interpusieron contra la provincia de Mendoza. Profesor adjunto en la cátedra de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho, perteneciente a la Universidad Nacional de Cuyo desde 1990 de la fecha. Profesor asociado de la cátedra de Derecho Privado II, turno mañana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo a partir del año 2007. Profesor adjunto en la cátedra de Derecho Internacional Privado de la Universidad Nacional de La Pampa desde el año 2009. Consejero en representación de los profesores jefes de trabajos prácticos en el Consejo Académico Consultivo de la Facultad de Derecho, perteneciente a la Universidad Nacional de Cuyo desde 1990 y hasta la fecha. Consejero titular del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo, periodo 2008-2011, en representación de los profesores titulares de la Facultad de Derecho de dicha universidad. Miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, consultor contratado por el Banco Mundial, con escritos y trabajos de investigación publicados en diferentes revistas jurídicas de reconocida trayectoria. Lo invitamos al doctor Cuervo a tomar parte de la mesa. Bueno, buenas tardes a todos, a los que están en este aula y a los que están en el aula de al lado, que nos están mirando por la pantalla. Antes que nada, la convocatoria es evidentemente por el tema. Decía un amigo cuando hace poco hablábamos de este tema, lo comentaba recién afuera, que cuando se trata de hablar de temas vinculados al sexo de una u otra manera, siempre tiene gran convocatoria. Esto, si bien directamente no se vincula con eso, pero cruza temas delicados en el proyecto de reforma. Y antes de empezar a hablar, ¿cuándo me empieza a correr el tiempo? Bien, quería saludar a Romina y que es un placer para mí, esos placeres, esos gustos que da la universidad de poder estar en una misma mesa con quien fue a veces un alumno, y hace bastante, y poder contar con alumnos que dan su tiempo, como dijo el decano, para cosas que no tienen que ver con el grado, no tienen que ver con llegar a ser lo que están buscando ser, que es abogado o escribano. El tiempo que donan, algo extraordinario, así que mucho gusto estar acá contigo. Bueno, a mí me ha tocado hablar primero sobre la reforma del Código Civil, proyectada, reforma que entiendo va más allá, el mencionado matrimonio de personas del mismo sexo. Si bien es el disparador de toda esta reforma, yo lo voy a ver de la perspectiva, como se darán cuenta y saben todos, una perspectiva negativa de esa reforma, al menos como está planteada, y por varias razones he tratado de sintetizarme de ahora, es poquísimo tiempo para ambos, porque es un tema de trascendental importancia para la sociedad en su conjunto. Yo he elaborado, hay muchas definiciones de matrimonio, el matrimonio que está regulado en el Código Civil, el matrimonio regulado hasta hoy en el Código Civil, yo he pretendido darle con esta definición, este concepto, una tipificación de las connotaciones más importantes. Yo lo veo como un vínculo natural, afectivo, jurídico, entre un hombre y una mujer, que causa Estado, que tiene por finalidad ayuda, asistencia muta, material y espiritual, y que busca además perpetuar la especie humana a través de la complementaridad sexual. Como veramos, como ven, de cabeza me pongo el concepto, claramente de un lado de la discusión. Sin embargo, ese concepto es el que hoy fundamenta, o está fundamentado en las normas del derecho argentino, tanto constitucional como infraconstitucional. Yo sostengo, como sostienen muchos, yo he sido la víctima elegida para exponer algunas ideas, nada más, que estas ideas del matrimonio, que están expresadas en una norma determinada, en realidad, en el hecho básico, son prelegales y prejurídicas. Es un hecho que el derecho, como actividad cultural del hombre, reconoce como una cuestión que se enfrenta de toda evidencia. Esa realidad biológica de la complementaridad sexual, que está antes del Estado, antes de las iglesias, antes de que el hombre estuviera organizado, es una realidad que el Estado ha siempre intentado regular de una u otra manera. Por eso digo yo que he escuchado y he leído muchos trabajos, en ambos sentidos, aquellos que dicen que es una realidad estrictamente cultural, y yo que sostengo, y muchos que sostienen, que es una realidad natural, biológica, si tienen algunos, y también cultural. En tanto, la realidad que el derecho regula, la tienen que conceptualizar en normas, y las normas las hacemos los hombres, es una actividad, o es un instituto, también de elaboración cultural. Ahora, acá empezamos a encontrar las diferencias. Esas realidades están totalmente separadas, yo entiendo que no. Son dos realidades, dos planos, que se vinculan estrechamente. El derecho positivo como actividad cultural y el derecho natural. Entonces, yo sostengo hoy, creo que con muchos autores de nota, que la realidad natural del matrimonio, la realidad natural que está inserta en la realidad biológica de la heterosexualidad, es un hecho anterior que impone un cierto presupuesto de la reglamentación legal del mismo. Entonces, por eso digo que el derecho natural, entendido como las reglas que están inscritas en la razón humana, es anterior y preexistente al derecho positivo. Derecho positivo que puede reconocerlo o no. El problema se plantea es, si no reconocer aquello que es una realidad, puede ser lícito o no para el legislador. De hecho, el legislador, si se apoya únicamente en el derecho positivo, los resultados pueden ser cualquiera. Cualquiera que el legislador obtenga como producto de la cultura, si no tiene límites en un derecho preexistente como el natural, pues el producto legislativo a salir será el que la mente del legislador pueda concebir. Por eso yo digo allí, que lo esencial no es lo que el legislador puede hacer, sino lo que debe hacer desde el campo de la ética, desde el campo de su compromiso con la sociedad a la que pertenece. Entonces, ¿reconoce el derecho natural como presupuesto indelogable de su legislación, el derecho argentino? Yo me hago esta pregunta, porque de esta pregunta las respuestas a mí me guían en el resto de las consecuencias. ¿Puedo decir que en el derecho argentino el derecho natural existe como presupuesto normativo, no como una entelequia filosófica o como una disyuntiva de profesores de la universidad? ¿Existe? ¿Está normativizado? Mi respuesta, la que encuentro y la que encuentran muchos, es afirmativa. Lo encontramos normativizado en el derecho argentino y esta recepción, me gusta más la palabra, este reconocimiento de esos principios naturales, ponen un codo, un marco dentro del que el legislador positivo podrá o no seguir tal o cual camino. Entonces, ¿cómo yo encuentro la fundamentación de que ese derecho natural está previsto por el legislador? Yo lo veo en nuestra constitución, en los tratados internacionales, a los que acudimos, los que pensamos de esta manera y los que piensan de la otra manera. Pero yo veo primero en el preámbulo, en tanto, el preámbulo es la declaración de principios de la constitución nacional, como bien lo han establecido autores de notas, como el doctor Seideos, el profesor de esta casa, en su trabajo sobre el preámbulo en el derecho. Por eso, el preámbulo nos da la idea de la estructura de principios que se proyectan en las disposiciones después en los estamentos particulares del derecho constitucional. En el preámbulo, el constituyente invoca la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Una lectura apresurada de esto podría llevarnos a pensar que es una forma. Históricamente, desde ya no lo fue. Los constituyentes del 53 hicieron una clara invocación al Dios de la Iglesia Católica. Hoy, el Estado, que es eminentemente laico, sin prejuicio de algún contacto que tengan en las cuestiones económicas, en el sostenimiento de la Iglesia Católica, hoy tenemos que decir que el Estado es laico. Pero eso no implica desconocer que los principios en esa invocación están reconociendo, como dice Banossi, las causas de las causas. Aún para aquellos que no creen en Dios, hay una sensación de que hay una causa anterior que está predisponiendo a ciertas cosas. Hay hechos naturales, realidades naturales que no podemos desconocer. La existencia de la vida, ya que es necesario para la vida, es algo que nadie puede desconocer. Y aquellas cosas que se desprenden de ese derecho a la vida, como la salud, la integridad, etc., son hechos que se nos imponen como necesidades y que son reguladas culturalmente. Entonces, la existencia de esa referencia a Dios en el preámbulo no hace al Estado laico religioso, solamente reconoce, en mi concepción, en la concepción de quienes piensan parecido, que hay un conjunto de principios que están antes que la sociedad, que están antes que el derecho, que deben ser respetados. En eso coinciden Banossi, coinciden Seideos y otros constitucionalistas, mirados desde una perspectiva como los principios generales, informan todo el derecho constitucional, y si informan el derecho constitucional, informan el ordenamiento jurídico argentino. Dan la razón última y el fundamento último de todo el derecho en sus distintas instituciones. Pásame la otra fila de la rodilla. Por eso yo digo que ese razonamiento se sigue, con que la Constitución fue reformada en el 94. Es decir, no tenemos una Constitución claramente influida por la Iglesia Católica, que es la crítica que he escuchado muchas veces en los medios de difusión. Es una Constitución reformada en 1994 por un Estado democrático, con poderes constituyentes delegados por el pueblo, con una ley que limitó el poder constituyente a no tocar las garantías constitucionales en el decente de la escuela y está el preámbulo. El constituyente del 94 confirmó la invocación de Dios como fuente de toda razón y justicia. Confirmó desde el plano normativo que los principios generales que forman la Constitución son los mismos. Podremos verlos aplicados de diversa manera, pero el derecho natural, los principios y la ley inscrita en la razón del hombre siguen siendo parte del ordenamiento jurídico argentino. Bueno, si no se hubiera derogado el artículo 14 del Código Civil, que es una norma infraconstitucional y que sigue vigente, que se refiere a la moral o una costumbre, leyes contra la naturaleza, como el artículo 9, no se tocó el artículo 14b que se refiere a la familia y su estructura en concepción como la ha conocido el derecho argentino siempre, el artículo 20, explicitó otras garantías que no teníamos y, algo muy importante, incorporó una serie de tratados de derechos humanos de tremenda importancia en la faz normativa. Ha provocado esa incorporación, más un proceso de constitucionalización del derecho civil, que los derechos privados tiendan a buscar cada vez más apoyo en las normas constitucionales. Por eso, yo he citado algunos de los tratados, los más importantes, los que se manejan en esta materia, hay otros, hay otras declaraciones de principios también, pero la Argentina ha notificado como país, como sujeto de derecho internacional, la declaración de los derechos del hombre, la declaración, la Convención Americana de los Derechos del Hombre, como parte de San José de Costa Rica, los derechos del niño, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se ha dado la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención sobre el reconocimiento y inscripción de matrimonio en el extranjero, se lo ha dado en el extranjero, las declaraciones de principios que se asocian a los pactos de derechos civiles, económicos, sociales y culturales, todos estos pactos, que no tengo de ninguna manera tiempo de abarcar, en 30 minutos, tienen una particularidad, se refieren a los derechos esenciales del hombre, de la persona. El tratado de los derechos, la declaración de los derechos del hombre habla de seres humanos, personas, del hombre, de la mujer, en general, la doctrina entiende que son los derechos humanos de las personas. Todos esos tratados, la totalidad, confluyen, básicamente, es tratado de lograr un concepto básico, general, lograr un tipo normativo que surge de toda la normativa supranacional, consideran que el matrimonio es la unión de todo hombre y mujer que tienen, o regulan el matrimonio de esta manera. Esto no lo dice textualmente el tratado, es una síntesis. Todo hombre y mujer tiene el derecho humano de contraer matrimonio, reconociendo a la familia como célula natural de la sociedad. Todos los instrumentos, de manera explícita, presuponen la diversidad del sexo y, por tanto, su complementariedad para obtener el fin típico de la familia, que es justamente la progresión, es justamente el concepto de familia, que no se reduce a los hijos, por cierto, pero que en los hijos tiene una expresión esencial. La familia puede estar constituida por un hombre y una mujer sin que esto tenga consecuencias en los hijos, por ejercicio de la libertad, por imposibilidad física, por imposibilidad biológica, por un accidente, etc. Eso no lo hace dejar de ser familia. Sin embargo, el derecho prevé, se apoya, institucionaliza, tutela, protege, resalta a la familia en donde los hijos tienen un papel trascendente, porque de los hijos es donde viene justamente la posibilidad de que la sociedad continúe. Por eso, sí me he tomado la libertad de citar este artículo, que todas las demás declaraciones citan y apoyan en sus fundamentos y en sus diferentes preámbulos. El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos de los Hombres dice, exprésame, y literalmente, hombre y mujer capaz, en realidad dice Danubi, que es en la edad de contraer el matrimonio, tienen el derecho a casarse y fundar una familia. La familia es la unidad grupal, natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y por el Estado. Es un rayo porque impone esa obligatoriedad a los Estados. Y todos estos tratados, la totalidad de ellos, tal como ha sido interpretada por la Corte Nacional, y por las Cortes Internacionales, llevan íncitos y algunos expresos el principio de progresividad. Es decir, una vez firmado, los Estados deben esforzarse por intentar, con su normativa interna, con su organización social, con sus presupuestos, con sus políticas, llevar adelante los derechos consagrados en esos tratados. Ese es el principio de progresividad, definido quizá no muy técnicamente, pero sí explícitamente, o al menos para que se entienda. Entonces, yo sostengo, y muchos autores sostienen, que de esta normativa queda claro, además de la que ya hemos citado del Derecho Internacional, que el interés de los Estados está esencialmente apoyado en que la familia sea la célula natural de la sociedad. El matrimonio, entonces, es concebido como un vínculo biológico-purídico y un presupuesto necesario de la familia, a la que se considera célula natural de esa sociedad. Ahora, hasta allí, no he dicho más que muchos otros, y la posición contraria también la voy a ver, pero apoya sus fundamentos en los tratados de derechos internacionales y en los derechos humanos. ¿Cómo es posible que los mismos tratados nos sirvan a ambos? Para eso estamos los abogados, para descubrir argumentos. El artículo 31 y el 75 y el 6 o 22 tienen una particularidad. La Convención Constituyente del 94 ha cambiado la apretación normativa a los tratados de rango constitucional, es decir, ha elevado a los tratados vinculados por los derechos humanos a rango constitucional. Esto implica que tienen un rango superior a la ley nacional y a los tratados ordinarios y a toda otra norma inferior. Es decir, hay una primera corriente que dijo que era igual a la Constitución, esto normativamente es imposible, salvo en las comunidades, como en Europa, donde hay una Constitución supranacional. En nuestros estados, cuando la Constitución es la norma suprema, la norma que le sigue son los tratados de derechos humanos, que en nuestra historia tienen una gran resendencia. Pero también hay otro tratado que es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Esa convención, en el artículo 27, inciso 20 y inciso 2b, expresamente impone a los estados que una vez firmado un tratado, la normativa interna de ese país no puede contradecir los principios de los tratados firmados. Entonces, esa pregación y ese derecho de los tratados que la Argentina también ha suscripto en 1962 y el Ley para la República Argentina de 1968, nos hace sostener con toda seguridad que estos principios de la familia como ser o natural, estructurada sobre la diversidad biológica, sobre la complementaridad de personas y sexos, es un principio estructural de la familia en el Derecho Argentino. Ahora, estas normas, y ahora trato de mirar o traté de mirar si podíamos concebir esa regulación de la familia y del matrimonio como que discrimina de algún modo a las personas que tienen inclinación o tendencia homosexual y haga una aclaración absoluta. Que creo que esta es la belleza del ámbito universitario. Podemos discutir ideas siempre reconociendo que todos los actores sean las personas que tienen esa tendencia homosexual o las que personas que tienen tendencia heterosexual o mejor dicho para hablar con propiedad que son personas heterosexuales. Son ambas personas por sobre todas las cosas. Dignidad idéntica. Para los que tenemos fe ambas tienen alma impuesta por Dios. para los que no tienen fe son personas con igual dignidad ante la ley. Entonces esta pregunta ¿estos tratados discriminan cuando yo sostengo que menciona a la familia como una unidad cero-natural apoyada en la diversidad del sexo? Desde ya adelanto que para mí no. La postura contraria dice que no prohíbe esto es cierto no menciona la prohibición pero sí está estructurando claramente y a la luz de la ya voy a citar algunos fallos de las cortes europeas está diferenciando lo que es interés familiar de lo que es interés individual. Es decir más rápido pasamos el tipo legal familia es decir el principio normativo que regula la estructura familiar y el matrimonio supone la diversidad sexual supone la heterosexualidad sin embargo todos los seres humanos tienen el ejercicio de libertad como un derecho siguiente al de la vida si primero tenemos derecho a la vida y después a la libertad dentro de la libertad también tenemos derecho al ejercicio de la sexualidad sin embargo el ejercicio de la sexualidad en el derecho argentino y esta es una opinión personalísima en sí misma nos genera nos genera efectos políticos es o está ubicada en el ámbito de los derechos privadísimos de la persona ¿qué quiero decir con esto? que la relación sexual en el matrimonio tiene relevancia en tanto la sociedad está preocupada porque la familia que es la fuente de donde crecen los hijos pueda ser una célula esencial de la sociedad ahora en el ejercicio de su libertad las personas pueden o no ejercer la sexualidad en el matrimonio nadie ninguna autoridad solo su conciencia puede determinar qué hacer lo mismo para las personas que son que tienen tendencia homosexual el ejercicio de la sexualidad en el ámbito privado es un derecho absoluto que solo está limitado a su perspectiva de la vida sus conciencias sus formas de ver y de ser el Estado no puede incluirse en ese ámbito privado pero la pregunta es estos tratados a ese ejercicio de la sexualidad le dan el rango de derecho humano con la misma jerarquía en que establece el concepto de familia y matrimonio yo creo que no el derecho a casarse en toda la normativa supranacional se vincula con el interés social hacia la familia que de allí surge familia que implica a los hijos el interés social y legal no se aprecia en las convenciones para aquellas uniones que no tienen la aptitud natural para propiedad doctor ¿cuánto me interrumpo? 10 minutos madre no hay no turno las preferencias o tendencias sexuales no se encuentran amparadas explícitamente como derecho humano por tanto la homosexualidad no llena el tipo legal de la norma constitucional implica la diversidad del sexo por eso la norma internacional y nuestro derecho constitucional en la medida en que no prevé no prevé este tipo de matrimonio no viola ningún derecho normal por eso esto además está en coincidencia con la doctrina de la corte de derechos humanos de Europa la corte interamericana de derechos humanos la corte suprema de justicia en cuanto a la interpretación de la igualdad ¿cómo interpretan todos estos tribunales pasados? la igualdad la igualdad presupone para ser tutelada una situación idéntica la ruptura de una situación preexistente idéntica genera el derecho o hace que el ordenamiento jurídico tutele la igualdad quebrada pero igualar situaciones desiguales se torna justamente indiscriminada si yo intento partir de diferencias para llegar a una igualdad lo que hago es discriminar a la inversa entonces evidentemente en los términos de tratados que he desarrollado muy rápidamente este criterio de la igualdad está yo hay dos firminas que les van a quedar a ustedes después hay fallos de la corte europea de derechos humanos pero comenzó con el caso Cose donde dijo que si bien permitía la inscripción de la partida a una persona que era transexual en el año 90 no le reconocía no consideraba inconstitucional las constituciones como la de Italia la de Francia la de España en ese momento que regulaban el matrimonio desde la diferencia de sexo no es una minoría expresamente mencionada en los tratados ¿por qué en principio se menciona que no es una minoría? porque no tienen derechos no, tienen exactamente los mismos derechos que toda persona el problema es que no tienen los datos comunes de la minoría que es debilidad económica imposibilidad del acceso a la política o a la vida pública son un grupo hay otras características que implican normativamente las que al menos desde la doctrina las minorías pero sí reconozco que es un grupo de interés diferente ahora no tiene debilidad política porque hay personas con tendencia homosexual o personas que percen la sexualidad de ese modo que tienen la posibilidad de acceder a cargos públicos la discriminación sería si no pudieran acceder a cargos públicos tener derechos por esa condición fíjense que estamos lejos del derecho al matrimonio por eso resumo en los fallos que están citados en la afirmina que sigue tienen esta doctrina el trato igual para personas en condiciones desiguales no constituye necesariamente una discriminación ya que es aceptar un trato desigual cuando el mismo esté debidamente justificado es mucho más que crear discriminación proteger el disfrute pleno de los derechos fundamentales esto está expresado por la Corte Interamericana en esos fallos el caso Weller el caso Lang contra Austria etcétera pasamos bueno estos son dos fallos muy modernos el del 10 de abril en realidad es el 15 de abril que salió publicado en la Corte Italiana Tribunal de Constitucional Italiano no consideró el artículo 29 de la Constitución Italiana violar las normas comunitarias y negó la apelación a una sentencia que negaba el derecho a casarse dos personas del mismo sexo la Corte de Casación Francesa con discursos con discursos diferentes en el año 2009 negó también el recurso de apelación a una pareja del mismo sexo apoyándose en las normas internas del derecho francés que exigen la diversidad sexual ¿qué pasa con el derecho a gestión? es el 172 que se intenta proyectar y el 180 ¿verdad? 181 de todas maneras el 172 es el esencial y toda la normativa que viene tras el 181 creo que se refiere si no lo recuerdo mal a las autoridades del registro civil cuando tienen que tomar el acta matrimonial o el acto matrimonial fíjense que de acuerdo a toda esta argumentación que he desarrollado la modificación de esta normativa por una norma inferior del Congreso de la Nación violaría la estructura constitucional sería intrínsecamente inconstitucional de ahí que me tomé el trabajo de hacer toda esta argumentación si no se modifican entiendo yo los principios constitucionales pues no se puede modificar por una ley del Congreso algo que está establecido en la Carta de Máñez sí un aspecto particular esta reforma que tiene una metodología voy a ir muy rápido ahora vamos a quedar esta reforma tiene una particularidad elimina los términos hombre y mujer por el de contrayentes padre y madre por el de por penitores dice la doctora medina que es como si con los buscadores actuales hubieran buscado las palabras y hubieran superpuesto la figura del matrimonio de distintos con personas de distintos sexos sobre el matrimonio con personas de diferentes sexos cuál es la particularidad de este sistema que no ha modificado el título per criminal del código que establece claramente que forma parte del orden público argentino entre las cuales están las leyes que se apoyan en el derecho natural la moral la buena costumbre conceptos elásticos yo debo reconocer pero no han sido tocados están volvemos un poquito para atrás y tiene otro defecto que aún aquellos que son partidarios de la reforma apuntan como entrecruza el código civil de esta manera hay instituciones que quedan desajustadas en el derecho de las madres por ejemplo a tener el menor de 5 hasta 5 años queda desajustada con la nueva normativa al igual que queda desajustado el nombre de las personas de las mujeres en el matrimonio las personas del mismo sexo femenino en un matrimonio de lesbianas tendrían una posibilidad de adicionar nombres familiares que no tienen las mujeres en un matrimonio heterosexual por lo cual se estaría creando la discriminación que viola el CEDAW que es el tratado que castiga toda discriminación contra la mujer además de otros desajustes en discriminación del hombre que es por ejemplo no se toca el derecho de habitación que tiene la viuda con lo cual a ver si no se toca o no se adapta a esta institución aquellos incluso que proponen la reforma de la ley dicen que queda desajustado al igual que otros institutos particulares que no tengo tiempo de tocar por eso yo digo que la reforma que la sociedad tiene el derecho de discutir tiene que ser hecha de una manera más seria interdisciplinaria y sin apuro sin apuro por agendas políticas ni con el mundial en el medio por cierto hoy no hubiera partido casi no es que sea tan esencial pero me merece más atención de todos entre los impactos no voy a tener mucho tiempo está la adopción acá se han dado una serie de argumentos que seguro la colega podrá no explicar no sé si tendrá tiempo pero se tiene que tener en cuenta que en el derecho argentino las personas solteras pueden adoptar lo que se propone es que las personas en el matrimonio de distinta con el mismo sexo puedan tener el mismo derecho de adoptar que las personas heterosexuales o el matrimonio heterosexual el que tiene preeminencia de eso son las personas individuales como si esto se plantea pudiera superar o ayudar a sobrellevar estructuralmente el problema de la niñez abandonada yo solo digo acá y no tengo tiempo para más que para que esto ocurra necesitamos que el matrimonio pasar con personas del mismo sexo necesitan la existencia para constituirse como familia de personas que tengan hijos es decir de hijos sin padres o hijos abandonados o hijos en situación de violencia necesitan de otros institutos que están inmigrados que están en la filmina como la fundación asistida como en otros países se permite el alquiler de vientre no se ha hablado no he leído al menos en la Argentina eso pero si he leído la regulación de la inseminación artificial de manera tal que dos madres puedan adoptar a un menor a partir de la inseminación artificial de una de ellas de un tercer padre es decir técnicamente el menor necesita nacer huérfano para que sea adoptado por un matrimonio último o personas del mismo sexo para concluir yo sostengo y parece fuerte pero la ley el derecho no regula el amor lo presupone entonces el amor en el matrimonio y el amor como se planteaba en las parejas heterosexuales es una realidad que puede existir en la concepción de cada una ahora el derecho se limita a regular los efectos del matrimonio y los efectos del matrimonio evidentemente los que están intrinosamente vinculados a la familia en la concepción de derechos argentinos como lo he expuesto muy sintéticamente es está o llena el concepto legal el matrimonio de personas de distintos sexos que permiten la continuidad de la especie finalmente pasan a otra discriminación yo quiero dejar sentado una sola cosa más se deja una situación afuera de la reforma se privilegia una comunidad de vida la monosexual es decir a personas del mismo sexo y con el mismo criterio se dejan afuera otras comunidades de vida que no tienen vínculo en el sexo como pueden ser dos amigas como pueden ser dos hermanos como pueden ser una serie de instituciones que hoy por hoy no tienen una regulación especial más allá de los derechos personales y no tienen tampoco la podiatura en el ejercicio sexual eso tengo es una acción privada yo quería dejar nada más como reflexión primero que el tema se haya tratado seriamente como seguramente la doctora yo sé que lo he investigado seriamente pero que quienes tengan el deber de decidir no se dejen influir por el anterior si lo puedo leer está bien esto lo dijo en el 2004 Michelle Sinorile que es una activista homosexual en la revista Crisis Magazine luchar por el matrimonio del mismo sexo y sus beneficios y entonces una vez garantizado este es su objetivo redefinir la institución del matrimonio completamente pedir el derecho de casarse no como una forma de adherirse a los códigos morales de la sociedad sino de bancar un mito y alterar radicalmente una institución arcaica la acción más subversiva que pueden entender los gays y lesbianas es transformar por completo la noción de familia esto es lo que no tiene que estar presente en la discusión tiene que estar presente seriamente qué derechos puede regular el estado que puedan concederse o pensarse en situaciones particulares por eso yo digo que progresar muchas veces no es ir para adelante sino es volver a la esencia de las cosas nada muchas gracias aplausos 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 aplausos